El pasado jueves el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para el periodo 2018 y 2020. La información sobre pobreza que hoy conocemos merece un análisis y evaluación aguda, por lo que lo haremos de la mano de un experto como el maestro Rodolfo de la Torre García, director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo, bienvenido nuevamente. Un gusto estar contigo, Raimundo, con toda la audiencia. Te agradezco mucho porque hicimos el compromiso hace algunas semanas que después de que diera a conocer los resultados el Coneval, pues lo analizaríamos obviamente contigo como experto. Y yo, vaya, independientemente de que podamos obviamente en tu exposición volver a repasar las cifras, te preguntaría así de primera entrada, ¿qué falló? Es decir, si el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social evalúa justamente la política gubernamental en materia de desarrollo social, ¿qué de los programas que había en el 2018 y que ya no hay en el 2020 fallaron o simplemente dejaron de funcionar para tener hoy esos resultados? Bueno, antes de entrar al detalle justamente de estos programas, no hay que olvidar que tenemos una situación muy particular que es el de la pandemia. Y esto, por supuesto, que está generando una buena cantidad de la población pobre que ahora vemos. Sin embargo, como bien apuntas, esto no exenta de examinar con cuidado los programas sociales y detectar en ellos una situación de clara deficiencia, en algunos casos tan grave como la carencia del acceso a los servicios de salud, que como comentaré en un momento más, pues presentan un enorme salto en cuanto a esta carencia de derechos sociales fundamentales. Si vamos a la explicación de por qué tenemos estas cifras de pobreza, más allá de la pandemia ligado a la política social, pues habrá que ver que falló, por así decirlo, el tripié en el cual se sustenta la acción del Estado para combatir la pobreza. El primero de ellos es claramente la atención a la salud. La población que se encuentra con carencias en servicios de salud, pues pasó de 20 millones aproximadamente a más de 35 millones. Esta es una cifra verdaderamente extraordinaria. Y por supuesto, hay quien puede afirmar que esto se debió a la presión extraordinaria que sufrieron los servicios de salud, pero habría que decir que esto es solamente parcialmente cierto. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática hizo una medición de las carencias de salud justo antes de la pandemia a través del Censo de Población. Y podemos decir que cerca del 44% del aumento de esta carencia se debe a lo que ocurrió antes de la pandemia, fundamentalmente la transición del Seguro Popular al Insabi. Este es el primer pie de este tripié que mencionaba, que falló en la política pública. El segundo tiene que ver con la parte de educación. Tenemos que aquellos que cayeron en rezago educativo pasaron de 23.5 millones de personas a casi un millón de personas más. Y esto, pues, justamente está fundamentalmente referido a la situación de la pandemia. Por supuesto, hay condiciones extraordinarias, pero también a que la acción del Estado no fue lo suficientemente fuerte ni para prepararnos para una situación así, ni para enfrentarla cuando se presentó. Por supuesto, la pandemia es impredecible, pero ya antes de la pandemia se observaba el deterioro de algunos indicadores educativos que hacían más débil al sistema frente a situaciones como las que enfrentaron. Y ya dentro de la pandemia, pues, nuestro sistema educativo no tenía tampoco los recursos para poder manejar la educación a distancia de una manera efectiva. Muchos alumnos terminaron desertando, abandonando la escuela y esto está detrás de estos cerca de un millón de personas que tienen esta carencia. Y finalmente, el ingreso de las personas cayó notablemente y, por supuesto, la suspensión de actividades, el declive de la economía está atrás de esto. Pero también lo está el hecho de que, aun cuando el gobierno incrementó en 50% la serie de transferencias por programas sociales, al mismo tiempo que incrementó este monto de las transferencias, redujo el que le correspondía al 20% de la población más pobre. Ese grupo vio reducido significativamente el porcentaje que representaban las transferencias en efectivo de distintos programas sociales. Así es que desprotegió a este grupo la política de transferencias en efectivo y lo que ocurrió es que ese monto extraordinario que se registra en la información del INEGI y que retoma Coneval, pues en realidad lo terminó recibiendo un grupo de personas de los estratos medios, pero también de los estratos más altos. Ahí hubo aumentos extraordinarios en las transferencias, fundamentalmente porque las personas de más ingreso pues tienen la mejor información y la mejor forma de enterarse de la política pública que les puede favorecer y la aprovechan. Cosa que no ocurre con los más pobres que quedan en muchas ocasiones al margen de estas políticas, aunque se diga que son universales. Este es el panorama que te puedo ofrecer a ti y a tu auditorio respecto a lo que ocurrió con las cifras de pobreza. No, caray, Rodolfo, porque lo haces con una claridad que no está escrito ahí en Coneval ni en INEGI. Ellos informan y justamente expertos, analistas como tú, lo destejen, entran a hacer ese escrutinio. Y en ese escrutinio, justamente quienes te seguimos en redes, pues vemos con preocupación justamente que la focalización de los programas en educación, en salud, en alimentación, que tenían Prospera, Progresa, oportunidades, quedaron eliminados con la política de este gobierno de ahora e irse por programas justamente hacia las clases medias y clases altas, incluso con esta universalización de la pensión. ¿Qué opinión te merece justamente esta parte de la no focalización ya de estos programas de desarrollo social? Bueno, justamente los programas anteriores de administraciones pasadas, fundamentalmente el programa oportunidades y el seguro popular, requerían una revisión importante porque pues no basta con formar capital humano, me refiero a apoyar la educación y la salud de las personas para que se integren al mercado de trabajo, sino a impulsar ese mercado de trabajo. Y por supuesto que estos programas, pues tenían deficiencias en cuanto a la calidad de sus servicios, en cuanto al monitoreo de los recursos, pero algo que presentaban es justamente lo que tú has mencionado, una focalización adecuada, que consiste en darle mayor recurso, mayor apoyo a aquellos que tienen menores ingresos o mayor carencia o desventaja en general. Esto ha dejado de ser así con la nueva política social de esta administración. Y justo en lugar de corregir los problemas de los programas anteriores, me temo que algunos de ellos los ha agravado. Es el caso, por ejemplo, de el seguro popular, que pues ahora vemos que sí era un seguro, porque pues apoyaba a las familias en situaciones de emergencia, y también era popular porque abarcaba a muchas más personas que las que actualmente está abarcando el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI. Entonces vemos que esa transición de una política de salud a otra ha generado muchas pérdidas, ya sea muy sencillas de información, que las personas no conocen sus derechos para atenderse en salud, o efectivamente de una deficiencia en la atención de la salud que hace que las personas pues no sientan que tienen un derecho. Algo similar ocurre con el programa Oportunidades en su transición a distintos apoyos en efectivo, en donde debido a que no se tiene un registro adecuado de las personas y sus necesidades, este llamado censo del bienestar quería hacer eso, pero realmente terminó siendo un fracaso, pues lo que tenemos es que las transferencias que se están dando, por más que hayan aumentado, pues no están llegando a donde se requiere. Y finalmente, Rodolfo, sin duda que ayudó el hecho de que hayamos tenido en el 2019 una inflación de 2.83, en el 2020 una inflación de 3.15, y ahí viene este enemigo público número uno, la inflación, ¿qué tanto podrá seguir afectando el ingreso, sobre todo en materia del bienestar económico que clasifica Coneval, la inflación en este año, Rodolfo? Bueno, sí, 2019 fue un año en donde hubo algunos logros en reducción de la pobreza, no se pueden en estos momentos analizar con la información de Coneval, porque reporta lo que ocurrió en dos años, pero otros indicadores nos muestran que sí, el control de la inflación, y hasta cierto punto el aumento de los salarios mínimos, mejoraron las condiciones de algunos de los que sufrían de pobreza. Desafortunadamente estos logros se perdieron, y en este 2021 pues tenemos la gran amenaza de la inflación, sobre todo en bienes fundamentales como los alimentos o la energía, el caso del gas, y pues hay que pensar que la solución no va a ser el aumento indefinido de los salarios mínimos, tenemos que recuperar la economía. Así es, sí, maestro Rodolfo, te agradezco muchísimo porque con la claridad con la que nos has expuesto este análisis, que no está, repito, escrito ahí en los informes de Coneval y de Inegi, hemos entendido perfectamente que es un gran reto a resolver la pobreza en México. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto estar contigo y con todos ustedes. Gracias. Bueno, pues grande es el reto para la política económica federal y estatal de desarrollo social para revertir las condiciones de pobreza y carencias sociales que enfrentan hoy casi 56 millones de personas. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo de Cuentas Claras.